Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el reemplazo de Postman, pero en NeoBeam. ¿Y de qué se trata el asunto? Bueno, pues si no conoces Postman o no conoces otras herramientas similares a Postman, se trata de una herramienta fundamental para realizar llamadas API, para probar que una API funciona, incluso para desarrollar, porque te permite crear el código necesario para poder trabajar con esas llamadas API. La cuestión es que con el paso del tiempo Postman se ha ido convirtiendo cada vez más en una herramienta increíblemente pesada, en una herramienta que además te pide que te registres, etcétera, etcétera. Y para mí tiene un inconveniente importante, y este inconveniente importante es que es más complicada de documentar, o mejor dicho, es más complicado de gestionar esa documentación, la documentación relativa a una API. Y es más difícil de documentar simplemente porque estoy acostumbrado a trabajar con Markdown y a trabajar, no solamente quiero decir con Markdown, sino también a documentarlo todo con Markdown. Con lo cual, bueno, pues esa documentación en Markdown la puedo gestionar mediante cualquier control de versiones, como puede ser Git, y ahí lo tendría perfecto. Pero en el caso de utilizar Postman, pues la cosa se complica un poquitín. Total, que con todos estos inconvenientes que te acabo de contar, pues he ido buscando herramientas, alternativas, sustitutos a Postman. Y uno de los sustitutos, uno de los sustitutos que además me viene fantástico, es un complemento, un plugin, implementada en Lua para NeoBeam. Es decir, que dentro del propio NeoBeam puedo realizar estas llamadas. Con lo cual, puedo combinar, pues la documentación que quiero hacer en Markdown, directamente con estas llamadas API. Y puedo gestionarlo todo a través de esto. ¿Te parece fantástico, no? Pues vamos allá. El complemento del que te quiero hablar se llama res.nbim. Y es un complemento, pues que ya ves, tiene algunas características que te puedes imaginar. Es muy fácil de ejecutar o de utilizar, mejor dicho. Es muy rápido. Ejecuta cualquier petición, y esto lo veremos a continuación, que esté bajo un cursor. Además, tiene el resultado de sintaxis y, bueno, puede utilizar variables de entorno. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Para la instalación, yo en mi caso estoy utilizando Leitchi, con lo cual te voy a enseñar rápidamente. Bueno, te lo voy a enseñar en otra. Te voy a enseñar rápidamente mi configuración. que, desde luego, la tienes disponible en mis dos files, con lo cual no vas a tener ningún problema. Y esta es rest.lua. Vale. Aquí tienes la configuración que tengo yo. Bueno, básicamente no me he calentado mucho la cabeza. Creo que... A ver... No sé si tengo puesto alguna cosa extraña. A ver si tengo puesto alguna cosa extraña en principio. Yo creo que en principio no. En principio esta es la configuración por defecto. Bueno, simplemente tengo deshabilitada la parte Leitchi, Ops y ya está. Y que la configuración se carga por defecto. Bueno, básico. Esto es lo básico. Ya te digo que está en mis dos files, con lo cual puedes acceder fácilmente a ello. Decirte que necesitas como dependencias curl, necesitas jq, necesitas plenary. Y en el caso de que hagas llamadas también a vía... O sea, que la respuesta sea HTML, también necesitas otra herramienta que se llama Tidy. Que es una herramienta que te permite formatear la salida del HTML. Esto es así de sencillo. Y ahora vas a ver lo potente que es esto. Fíjate. Yo ya lo tengo. He abierto una... Una ventana de NeoBeam. Y en esta ventana de Beam he estado haciendo algunas pruebas que tú no veías. Y lo que voy a hacer es con... Me voy a llevar esto a las 7 para que lo veas. Y te voy a enseñar esta página. Espérate que voy a cambiarlas. Voy a ordenar esto un segundo y te voy a enseñar esta página. Vale, esta página... Voy a hacer esto un poquitín más... Si me deja... Vale. Vale, yo creo que se ve casi que bien. Me voy a hacer yo pequeñito. Sí. Ahora sí que se ve fantástico. Vale. Incluso puedo hacer esto un poco más para acá. Vale, espérate. Vale. Vale. ¿Esta página qué es? Bueno, pues esto no es ni más ni menos que una página que te permite hacer llamadas obteniendo datos falsos, ¿no? Pero que te permite probarlo todo. Por ejemplo, puedes hacer una llamada de forma que un get que te permite obtener todos los usuarios para obtener un único usuario, para obtener un usuario que no encuentra. Esta, que no tengo ni idea de lo que es. Para crear, para actualizar, para actualizar, para borrar... Vamos a ir haciendo algunas llamadas, ¿no? Por ejemplo, esta primera, que es para listar usuarios, es tan sencillo como esto. Si te fijas, yo ahora lo que voy a ejecutar es punto y coma, R, R. Y me devuelve exactamente esto. Espérate que... Voy a hacerlo otra vez. Ahí lo tienes. ¿Ves? Aquí me devuelve toda la salida. Me devuelve, o sea, 200. Y aquí tienes toda la respuesta y la respuesta formateada. Fantástico, ¿no? Si, por ejemplo, quisiéramos obtener un usuario concreto, por ejemplo, el 2, lo podemos hacer tan sencillo como esto. Y ahora me devuelve el usuario 2. ¿Te das cuenta? Es que es súper rápido. Y si queremos alguno que no exista, que es el 23, que esto ya lo sé, pues si te das cuenta, aquí me he devuelto un 404 que no lo he encontrado. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Por ejemplo, podemos borrar un usuario, punto y coma, R, R, y me lo borra. Delete. A ver, vamos a asegurarnos que lo ha borrado. Para borrar es esta. Vale. Post y tiene que volver un 204, que es lo que nos ha devuelto. Si quisiéramos crear uno, simplemente tenemos que hacer esta llamada, que es post, el content type y los parámetros. Por ejemplo, ahora lo voy a hacer, punto y coma, R, R. Y si te das cuenta, aquí me ha devuelto el nombre, el trabajo, el número de ID y cuándo está creado. Si lo buscas, te va a decir que no está. Perdón, este no era. Es este de aquí arriba. Si yo lo busco, me dice que no lo encuentra, porque esto es fake, pero para que te hagas una idea. Fíjate cómo funciona esto. Simplemente yo tengo que poner aquí, get, la URL a la que tengo que llamar y ya está. Y en función del resto de parámetros, pues los pongo bajo. Por ejemplo, si tengo que pasar el content type, lo pongo aquí bajo. También se puede hacer otra manera, que es poniendo esto de esta manera. Host, dos puntos, HTTP, host, perdón, así. Rec.res.in y esta parte la puedo borrar hasta API. Creo que así. Pues así no me deja. Yo creo, yo estaba convencido que así se podía. Vale, es host, vale. Host, dos puntos. Ahora sí. Vale, host. Yo normalmente la hago como te he mostrado anteriormente. Pero bueno, como tienes también esta posibilidad, para que la sepas. Lo dejo así. Y vale, perfecto. Hemos visto también la posibilidad de actualizar. Aquí tienes otros. Por ejemplo, para registrar un usuario. Vamos a hacerlo aquí. Registrar. Este simplemente lo pongo como comentario. No hace falta. Usuario. La llamada es. Es un post. A HTTPS. Dos puntos barra barra. Rec.res. Punto.in. Barra. Api. Barra. Register. Vamos a poner el content type. Application. Y ahora copiamos y pegamos el correo electrónico este, por ejemplo. Y ya lo tenemos. Ahora le damos a registrar. Y ya está. Y ya está. Nos ha devuelto un 200 y nos devuelve el token correspondiente. Si hubiéramos puesto simplemente el email. Lo que nos devuelve es un error. Aquí nos ha devuelto un error 400 directamente. Y ya está. Y si nos dejamos la contraseña. Bueno, aquí he puesto missing email or username. O sea que el username sí que hace falta. Bueno, si pongo email. Pepe. Arroba. Pepe. Vale, solamente los usuarios definidos pueden tener registro. Vale. Pero ya has visto. Pero podemos hacer alguna cosa todavía más complicada. Por ejemplo, podemos hacer esta llamada get. Esta llamada get lo que va a hacer es devolvernos un valor. Bueno, esto lo podemos hacer también con esto. Por ejemplo, estábamos con este de aquí. Con este usuario de aquí, ¿no? A ver, con el usuario 2. El usuario 2 sí que devuelve algo. Vale. El usuario 2 nos devuelve data id. Vale, pues esto lo podemos procesar directamente. Y para procesarlo tenemos que utilizar algo similar a esto de aquí abajo. O sea, hacemos tanto por ciento. Esta parte está hecha en lua. Context. Json decode. Context.result.body Aquí ya lo tendríamos y ahora tenemos que meter las variables que queramos, ¿no? Por ejemplo, context.setEnf. Y ahora vamos a meter data punto, por ejemplo, el nombre, first name. Bueno, mejor dicho, voy a poner aquí first name, así directamente. Y lo que vamos a poner es body punto data punto first name. Esto sería uno. First name. Vale. Vamos a poner también el last name y el id. Last name. Y vamos a poner también el id. Esto lo que va a hacer es guardarnoslo directamente en un archivo punto nv que tiene que estar creado antes de esto. Pero bueno, vamos a hacer primero la prueba. ¿Vale? ¿Vale? Nos lo ha ejecutado. Por ejemplo, si ahora hacemos así. Id2, first name. Fíjate que ya está aquí. Janet, que es esta de aquí. Y last name Weber. Fíjate que esto es súper potente. Incluso podemos notificarnos lo que nos hemos traído. Y esto, para esto se puede utilizar otro complemento que es notify. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Notify. Y vamos a poner local const. Igual, no. Esto no tengo muy claro que vaya a salir, pero voy a probarlo. Body punto data punto first. Name más comillas espacio comillas más body punto data punto last name. No, esto es user. Una user o full name. Full name. Vale. Full name. Y lo vamos a ejecutar otra vez. Y me he pasado de listo. Vale. No me permite hacer esto. Pues nada. Vamos a poner. Ahora sí. Janet. He hecho ahí una operación aritmética pensando que Luan me lo iba a dejar hacer. Pero como no tengo suficiente conocimiento de Luan, pues es lo que hay. Pero ya has visto. Y lo interesante de esto es que todos estos variables y todo lo vamos a guardar en un archivo, en un punto env, que podamos utilizar cuando queramos. Es más, en una siguiente llamada, como hemos obtenido el número de id, ahora lo que podemos hacer directamente podría ser, por ejemplo, podríamos obtener de nuevo ese usuario. Dos puntos, rec.res.in barra api barra users barra y aquí vamos a poner en lugar de, vamos a utilizar lo que hemos guardado anteriormente. Es decir, el id, perdón, así, tan sencillo como esto, ¿eh? Si ahora hacemos un punto y coma rr, fíjate que me ha traído el 2. ¿Ves? Aquí en la llamada pone http.res.api.user2. Podríamos haber puesto el last name, que me va a devolver error. Pero ves aquí, sí que lo pone Weaver. Hace aquí el reemplazo por todas las variables de entorno que tengas. Y yo creo, si ponemos aquí cwd, ¿qué pasará? No, pwd. Efectivamente, se trae todas las variables de entorno. Con lo cual aquí me ha metido la variable de entorno que tengo yo. Esto quiere decir que, por ejemplo, para hacer llamadas api que sean con usuario y contraseña, no tienes por qué poner en este archivo el usuario y contraseña en plano, sino que las puedes tener en un archivo .env de manera que las puedas utilizar cuando las necesitas. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto un complemento para NeoBeam, que es súper sencillo de utilizar, que te va a permitir olvidarte de Postman y tener en cuenta que esto es muchísimo más rápido que Postman de aquí a Lima. ¿Que en Postman se pueden hacer cosas un poquito más complicadas? Bueno, habría que verlo porque ten en cuenta lo que acabas de ver aquí. Que puedes combinar la potencia de este complemento con un poquito de código en Lua. Tampoco es que haya hecho nada maravilloso de Lua, pero bueno, para empezar, no está mal. Y poco más. Espero que te haya gustado y si puedes, ya sabes, suscríbete al canal para estar informado de todo lo que sucede. Venga, nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!